Tu y yo solo habremos sido recuerdos, nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive. ¡Ah! La oscuridad se lo está tragando todo. Todo lo que vas a hacer ya lo eres. Lo que buscas ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos llegarás a mí.